Hola, buenas tardes, soy Enrique Martín del Departamento Internacional de CIMA. Yo soy Alejandra, compañera de Enrique, y estamos aquí en CIMA celebrando la decimonovena edición. Y tenemos con nosotros a Opisas, que nos van a presentar las diferentes oportunidades de inversión y diferentes servicios que ofrecen en Estados Unidos. Así bien, vamos a dar paso a mi compañero Francesco, que va a hacer una presentación sobre las oportunidades y servicios que ofrecen, que ha comentado Alejandra. Muchas gracias y que disfruten.